Estaba mirando para otro lado Bienvenidos nuevamente a mi canal Les doy la bienvenida, mi nombre es Mónica Mónica Morales, aquí está para traerles Uno de los favoritos de Natura Que son un unboxing Dos cajitas, aquí La verdad, una es el ciclo 3A presencial Y el otro es un pedido online También de pedidos que tuve yo Y que quise hacerlo por la web Porque había unos cupones súper buenos que había que aprovechar Así que si quieres ver que viene en estas cajitas Quédate, porque aquí nos vamos a divertir Y después de mi intro tan hermosa Que yo se la agradezco enormemente Mi amiga Patricia Ortega Que me hizo una intro espectacular Si no ustedes pueden retrocederla y volver a verla Así que, patita, te envío un besote gigantesco Y también, antes quiero mandarle un beso también a Mauricio Mauricio, te mando un besito hasta Argentina Porque muero Porque muero por estar hablando contigo, de verdad Así que, muchos besos para ti Y vamos a abrir estas famosas cajitas Así que, vamos a ver Ay, pero ¿por qué se mueve todo? Ay, uy, casi lo boto Ya, bueno La idea es que no se mueva nada Pero se sigue moviendo mucho la cámara Ustedes saben los cajes de la oficina Entonces, vamos a partir abriendo esta cajita La cajita Que es denatura.cl Lo que me gusta de estas cajitas Es porque trae ese sellito de acá La otra no la trae Entonces, como que eso Hace notar Que es una caja de la web Así que, bueno La voy a abrir Para que podamos ver Que nos depara Vamos a ver Vamos a ver Viene la caja relativamente en buen estado Así que eso Es un punto a favor Porque siempre me vienen Todas machucadas las cajas No hay caso Así que vamos a dejar el cuchillo por acá Yo quisiera estar como ellos Miren A ver si puedo ver Miren como están Están así Ahí Estirados Me voy a ir a estirar Acostarme de guata con ellos Definitivamente Así que, bueno Es así como se ve La cajita Tiene todo medio chuñeco Pero bueno Ya Entonces Es así como se viene la cajita Y vamos a ver Algunas cositas Ay Que odio mis mechas Tengo Estoy Toda chascona Ya Entonces Que me pedí por acá Me pedí Un body splash De este Mora roja Hija buticada Es el nuevo lanzamiento Que está En el ciclo 3A Y bueno Se los voy a mostrar Es así El colorcito Es como súper tenue Si ustedes lo pueden ver Es Un body splash Hermoso La verdad es que Uno de estos Me lo voy a quedar Para mí Pero todavía No lo sé Yo creo que va a ser este Entonces lo voy a estar probando Y vamos a ver ¿Qué tal? Ya veo que me mojo El poto Viene el agua ahí Y lo peor Tengo que seguir acercando Bastante rápido Ya Voy a dejar las cosas Por acá No se me van a terminar Mujando Entonces Si no me equivoco Bueno Aquí dice que pedí dos Así que aquí hay otro Me lo pidió Uno me pidió una clienta Y el otro es para mí Así que es ese rayito Y acá También viene uno Pero este Es de Hojas de limón Y guanábana Y venía la cajita abierta Pero no viene destruida Ni nada Entonces Es así ¿Cómo vienen? El body splash Son de 200 ml Esto alcanza un montón Y a mí Esto siempre A mí me encantan Porque son sumamente Refrescantes Así que De esos vienen dos Aquí viene el otro Y vienen totalmente A porreo No sé qué le pasa A ver Una clienta también Me pidió Este hidratante De la línea de fases Este es para piel seca Este va para Margarita Así que Margarita Le mando un besote Que siempre me está mirando Que pacho Mi todes Que pacho Que pacho Aquí Saluda Pututito Saluda Pututito Por favor Necesito que te sientes ahí Y te quedes ahí Acostadito Eso Ahí Ahí En ese proceso Está ahí comiendo ¿Qué está ahí comiendo? Paso que luce Ya Ahí Ya Entonces Bueno Me pidieron eso También me pidieron Este hidratante De agua biohidratante El repuesto De la línea Kronos Este es uno de mis favoritos Es exquisito Deja la piel Sumamente hidratada Es como un shock Así como un shock De agua Prácticamente Así que Recomendado al 100% Para todo tipo de piel Y sobre todo Para las pieles secas Les viene de maravilla Me pidieron Me pidieron también Este set de cubiertos De creer Para ver No lo voy a abrir Porque como es pedido Así que lo voy a dejar aquí Pero les voy a dejar por aquí La fotito Para que ustedes puedan ver Son sumamente lindos Yo lo he visto esto Así que Muy muy preciosos También la misma clienta Me pidió Esta Crema regular De la de Kronos 30 más De noche Que aquí se la tengo Está pasando justo el trastorno Muy bien Así que Esta Se la tengo Para que O sea Prácticamente La mayoría de las cosas Son de ella Esas son Mis super pedidos De mis super clientes Así que Por acá tenemos Un jabón De mora roja Y jabuticaba Este si no me equivoco Si Este era un kit Un kit Era el kit de limpieza Que no me acuerdo Que se llamaba Pero venía una crema Y el jabón Y venía super económico Venía algo así como 9.990 O 9.900 Una cosa así Sumamente económico Y esta es de la nueva línea Mora roja y jabuticaba Que yo también Por supuesto Me pedí Así que Espero Hacerles reseñas de eso O por lo menos Unas primeras impresiones Por lo menos Por acá viene El corrector De alta cobertura Este es de la línea De Natura 1 Son estos Correctores Así Chiquititos Yo tengo El más clarito Pero Son De muy alta cobertura Son excelentes Pero Hay que saber Trabajarlos bien Porque si no Suelen craquelarse Suelen partir Se suelen meter Mucho en las líneas De expresión Pero Es cosa de costumbre Yo como estoy muy acostumbrada A mí me pasan puro desastro Así que No 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 sirve Bueno y ella me lo pidió En el tono medio Así que Aquí también Este Esperil Me pidió Me pidió Amor Cuando Cuando encuentre El cuchillo Que no sé Dónde está El cuchillo ¿Por qué Se me perdió El cuchillo? Aquí está Yo pensé Que se lo había llevado El rollo Pero no Te está cantando Al gallo Te está cantando El gallo Te está cantando De ese meme Cállate Gallo Así que bueno Esta sí Es grande Y espesa Y esta sería Uy Las mechas Ya Y este sería el pedido presencial Cuidado, no me aplaste las cosas El pedido presencial Del ciclo 3A Así que estoy agradecida Porque me salió pedido Bastante pedido Así que vamos a ver Vamos a abrir esto Tremendo, tremendo Que terrible Miren Así es como se ve Y necesito mostrarle esto Ustedes vieron que la abrí aquí mismo Viene la caja manchada Ahí en la esquina Ahí Justo ahí Viene manchada Hola Bianquita Viene manchada Dime por favor Que ojalá que la caja Sea la que está manchada Y no sea algo que viene reventado Por favor Ya, me desesperé De verdad Siempre me pasan cosas Así que Ya Bueno Natura me envió Natura me mandó muestritas Estas nuevas muestritas De castaña Con la nueva innovación La nueva línea Cuando cambió toda su imagen Así que estas son pulpas de cuerpo De castaña Se ven preciosas Miren Miren que hermoso va a ser el diseño de castaña Es precioso Y de esta me enviaron cuatro Me acuerdo que había algo También tenían que enviarme Y para variar salía corte Así que Súper bien Me envió una sola bolsita Por el pedido Para variar Y vamos a ver ya Por acá tengo El vasito De creer Para ver Que es Ese que viene así Te lo voy a mostrar Por aquí arribita Es ese verdecito Que si no lo han visto En uno de los unboxings Del Oye Bianca Estaba retándola Porque La discreta Estaba mirando feo A un pollo Muy bien Así que No puedo permitir eso No Bianca Ya Entonces Esta es la copita De creer Para ver Cuidado Totito No me vayas A botar las cosas Entonces Este también Es pedido Totito Ya pues Que le pasa Que le pasa No Me tirismo Ya Tranquilo Que te pasa Ya tranquilo Ya Por acá También me pidió Este Me lo pidió Mi primo amado Mi primo querido Me pidió Un repuesto De champú De patagua Uy Me va a botar Las cosas Sale Ya Me pidió Este Que El siempre me lo pide Porque Apenas más o menos Va en la mitad Ya me está recordando Que le encargue Su repuesto Así que Porque el no puede vivir Sin su champú De patagua Así que Aquí está Me pidieron También Este labial Intransferible De la línea Si Intransferible De la línea De los labiales Mate De los labiales De una O este Me lo pedí yo Efecto Super mate Sin transferencia De color Nudse M No me acuerdo Es este color No recuerdo Si Es Franja de regalo O es pedido Bueno Pero el color Es precioso A mi me encanta Este color Nudse Es super lindo Así que Bueno Ahí va Pedí la promoción Esto lo pedí Para tener Para esto Que Eh Yo creo que Yo me equivoqué Pues Algo 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 Hice mal Pero bueno Voy a saber Después Como ustedes Saben que Yo Estos No los Edito Ni nada Así que Voy a saber Después Que fue Lo que pasó Pedí La promoción De que Habían De Desodorante Servados En donde Habían Por Comprar Tres O sea Comprar Tres Y pagar Dos Así que Yo compré Dos Promociones O sea Compré Seis Desodorantes En total Y los Tengo aquí Porque son Los que Más Vendo Yo vendo Muchos Desodorantes De Herba 12 Es Maravilloso Este desodorante Tanto Lo prefieren Como Hombres Y Mujeres Y De verdad Que No te Abandonan De verdad Que no te Abandonan Super Bueno Persona Que lo Prueba Persona Que se Enamora Así que Tengo Para Stock Y Por Ahí Voy A sacar Uno Para Mí Porque También Me va Haciendo Ya Falta Así Que Tendría Aquí Tres Y Por Acá Tengo Los Otros Tres Natura También Me envió Las Revistas Adentro Que son Cinco Revistas Y Esto Es Lo Que Les Quiero Mostrar Ven La Nueva Línea Que Se Modificó Completamente Estoy Mirando Para Allá Porque Yo Veo Y Desapareció La Bianca Y La Bianca Es Cosa Peligrosa Así Que Aquí Está La Nueva Revista Con La Nueva Imagen De La Línea Ecos Que Se Renovó Total Y Por Acá Vienen Muchos Muchos Body Splats No Recuerdo Bien Me Acuerdo Que Había Una Promoción De Esta Promoción Tipo Promoción Estrella Si No Me Equivoco No Estrella No Me Nombre De Una Cosa De Promoción Donde Venía Una Crema De Estas Líneas Oye Bianca Ya Cabriate Oye No A ver Espérenme Miren Cómo Quede Que Toda Chascora Me Tuve Que Parar Súper Rápido Porque La Bianca Estaba Persiguiendo Un Pollito Se Lo Iba Comer Estaba Pero Empecinada El Pollito Corrió Para Otro Lado Y Gritando Y Ella Se Le Volvió A Tirar Y Tuve Que Pararme Porque A pesar De Que Yo La Reté No Me Hizo Caso Entonces Ya Tuve Que Salir Y Lamentablemente Tuve Tirarle Un Palito Y Porque Estaba Totalmente Así Mal Y Y Ese Poncho Que Tremendo Rolly Miren Mató Una oveja Ahí Tremenda Oveja Bueno Así que Después De este Traspié Vamos A continuar Le estaba Hablando Algo De De Esas Como Emociones Estrellas Que No Me Acuerdo Como Era Pero Era Parece Que Venían Así Dos Body Splats Si No Me equivoco De Esta Nueva Línea Venía Una Crema De Estas De 200 ML Que Yo siempre se la había mostrado Pero Nunca está de más Mostrarsela De nuevo Así que Aquí está La nueva línea De Mora Roja Y Jabuticaba Así que Era eso Y No me acuerdo Si era otra cosa O era uno No No me acuerdo bien La verdad Bueno No Si parece que era así Era así Una crema Y dos Body Splats Porque yo De eso Pedí tres Entonces aquí va Un tercero Estaba mirando Dije yo Que estoy haciendo Y aquí estaría El cuarto O sea El cuarto El tercero Que diga El tercero El primero El segundo Y el tercero Dos Body Splats Ni una crema Y estas las encargué Bueno Unas son para mí Y las otras Las voy a tener en stock Para poderlas ofrecer Porque ustedes saben Lo que más yo vendo Es en stock O sea Directamente ahí Ofreciéndosela Para que mi cliente Lo pueda ver Así que ¿Qué más? Me pidieron No No me pidieron Había otra promoción ¿O no había otra promoción? Saben que tengo un Un problema O sea No sé Si algo falta Por aquí O yo Me traspapelé No sé Esto es como La cliente También me pidió Esta paleta De sombra Que se la voy a dejar Por acá arribita Para que ustedes La puedan ver Son unos colores preciosos Y lo peor de todo Que hay otra cliente Que me volvió A pedir esta paleta Pero yo ya Hice el pedido Y ya Esta revista Cerró Y en la web No está Así que No pude Pedírsela Porque me la pidió Muy tarde Así que Esto La verdad Es que no tengo idea Ya Creo que había Una También otra promoción Donde Venía así como Súper Hiper barato Que era Un esencial Exclusivo floral También venía Este perfume El Calla Ultra Venían sumamente Económico Y también Era uno por consultor Y se podía aprovechar Pero me acuerdo Que venía Con algo más Pero no sé Con qué Ah Ya sé Esa es la que venía Con los labiales Venía con los labiales Entonces yo ya Les mostré un labial Y este es el otro Que viene El otro labial Por eso me decía ¿Qué es esto? ¿Por qué vienen labiales? Y Este El rosa Bueno Se parece A Al Al otro Bueno no sé Me lo dejé Quedo por ahí Enterrado Entonces Este es el otro Color También es precioso Este color Entonces ahora Los tengo disponibles Para venta Porque también Venían Para la consultora A un precio Bastante Económico Esto me parece Que fue de regalo De franja Si no me equivoco Me cargaron Alguna franja De regalo Y este Es flor de durazno Y almendra Ustedes saben Lo que yo opino De esto Cuando vienen Estos regalos Así Yo los amo Con mi vida Porque esto Esto es también Definitivo Ay si Que rico Para mi Los aceites Son Lo mejor Del mundo Muy bien Así que Ahí tenemos Aceitito Y También me mandaron Esta crema O esta También venía Dentro del El pack No me acuerdo Por ahí voy a saber Después voy a ver bien Pero también venía Esta crema Que es de frutas rojas Sumamente rica A mi me encanta El olor de frutas rojas Es rica 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 Y es una de las más vendidas Así que aquí viene Una cremita Y también está Para la venta Y también Por acá Tenía la opción De pedir Un perfume A un peso Que era por pasar Pedido No me acuerdo En que ciclo A que ciclo Y por Digitabas el código Y este te llegaba A un peso Así que aquí está El Calle Expulso Yo me acuerdo Que el Calle Expulso Lo olí Bastantes veces Sí Sí Lo olí Bastantes veces Y me acuerdo Que hasta una vez Se lo regalé A mi papá También le gustó Mucho Muy rico Este Este es Demasiado rico Y Me mandaron Muestitas Del Omen Potence Me mandaron Cuatro tiritas Y Como les decía Algo Tenían que enviarme También Y también había corte Y no me lo enviaron Por acá está La boletita Y eso sería Y por suerte Por suerte Es ¿Saben qué? Es Pataguar Esa Esa mancha Que se ve ahí En la esquina Es Pataguar Pero Déjenme revisar Pero no es De este Pataguar Por lo que veo No No es de este Era una caja Que venía manchada Quien sabe A lo mejor Se dieron cuenta Que En algún Otro producto Que tearon manchando Y se la dejaron aparte Y después La típica Que la volvieron Rolly Rolly Deja eso Por Dios Ya He vuelto A esta altura Ya como que estoy Ay Dios mío Santo Estaba haciendo tiro A la matita De Durano Y es tan chiquita Y ya la hizo tiro Y si no lo sacaba De ahí La ya sacaba Miren lo que estaba Haciendo Despedazó El chopino Ahí En ese Ya viene No La mata No Por Dios Bueno Aquí él es una guagua Si tiene solamente 10 meses Así que es un perrito Chiquitito Así que eso Ahí está Despedazando El peluche Nuevamente No Rolly Rolly Así que Eso ha sido Todo por hoy No me queda Nada más Que darle Las gracias Por estar aquí Presente Y acompañarme En este videíto Recuerden que abajito Les voy a dejar En la cajita De información El link A mi página En natura.cl Para que ustedes Necesitan algo Y no tienen Una consultora Cerca Yo Entonces Me pueden escoger A mí Y comprar directamente A través De internet Y si quieren Que sea su consultora Presencial Y la vaya a asesorar También Díganme Yo acepto Al tiro Les mando Un besote gigante Y nos estamos viendo En un próximo video Chaito Que estén bien